qué tal amigos los niños tenemos de pequeño y boxing amigo hace este pequeño boxing de estos nuevos personajes de goku que están saliendo que están haciendo así que la locura para aquellos coleccionista de las nuevas cajitas de dragon ball zeta de los figuars así es amigos de los ch figures que están rompiendo así que todo el continente americano y aquí lo tenemos amigos que son difíciles a veces de encontrar y la verdad se están cotizando mucho estas figuras han salido muy baratas pero hoy en día las encuentras súper súper cotizadas vamos a ver amigos ya tenemos estas dos que nos llamaron la atención así que vamos a abrirla para no sé si tienen que ver mucho mucho con con algo diferente o se parecen a estas figuras de dos estas figuras de starpe dragon ball que también tenemos una aquí para ver cómo se ve estas con las otras bueno que aquí veo ya en los detalles son un poquito más brillosas son un poquito más detallosa en la en el logo aquí vemos a son goku vean cómo se ve muy diferentes sus detalles vamos a abrirlo para ir viendo cuáles son sus detallitos que tienen estas figuras para ver qué es lo que hace que sean buscadas por los coleccionista de dragon ball zeta así que amigos nuestros amigos de banda y nos traen esto nuevo esta nueva figura de las y a ver qué sale vamos a darle a este pequeño unboxing vámonos ya saben denle like a este vídeo suscríbete porque es gratis para seguir trayendo más cosas bonitas para ustedes y abrir más cajitas de boxing y seguir en otras caserías así amigo dale like vamos a ver qué nos trae estas figuritas vamos a darle a este coco son goku de las figuras super fugaz amigos y es de bandai de esta marca del gatito amigo como es que nos trae estas figuras de fina acción vamos a abrirla amigos y aquí ya habían abierto imagino nada no trajeron porque andan revisando las figuras por dentro a ver qué nos trae así que amigos hablamos de esto y aquí está sacamos al son goku ya viene aquí saludando al son goku viene con su cambio de carita sus cambios de manita igual y vamos a ver si estas figuras están muy muy diferentes a las otras más y vamos a ver qué es lo nuevo aquí está amigo ya tenemos algo en la parte de afuera se da cuenta tiene sus movimientos quitamos esto de aquí ahí está ya tiene sus movimientos abren ya tiene este momento de mariposita que le llamamos a ver qué chulada amigos la carita de son goku está acá caroto tiene su vento de piernita vean qué chulada y se da cuenta aquí ya mueven su piecito ahora yo creo que van a ser fácil de pararlas así es más fácil de parar las figuras para que las pongan en tus vetrinas y no sean en cayendo acá está el otro papelito hay que quitarse lo estará ahí está amigo aquí se lo vamos a jugar qué tal mis amigos de ratillo denle like a su página del amigo ratillo vaya también a quitar son goku trae sus cambios de manitos cambio de caritas se dan cuenta aquí enojadito cabronado y pensativo aquí están sus caritas trae para hacer el kamekameha y cuando hacen sus formas quiero de cambio su puño aquí por mí no igual tipo kamekameha también ahora está bonita la figura está muy durita la verdad vale la pena sus detalles ante cuenta sus detalles aquí el logo de el maestro que le da clase pues es que esta figura esto luego va cambiando creo por temporada de los maestros que le van enseñando aquí al cubo de la nueva técnica el que va aprendiendo va cambiando este logo amigo así es no sé se han dado cuenta este logo cambia ahí está amigos qué chulada en lo que se tiene el cambio de mariposas ahora sinceramente valen la pena pero se están poniendo muy cotizadas con la banda revendedora y pues hasta ahorita no he logrado encontrar una colgadita como debe de ser hemos buscado y esta la tuve que comprar así que con una persona y que las trajo y se las tuve que comprar y se están cotizando mucho estas figuras la verdad valen la pena coleccionar sinceramente pero está muy difícil a vez de agarrarlas económicamente aquí está amigo aquí está tenemos a son goku vamos a pararlo te digo que es fácil de parar creo hacemos esto y también son fáciles para estas figuras nuevas de banda y de las figuras así es aguante que están a aceptar y estas son las nuevas que hacemos que son las superfugas así es de banda y un poquito más más detalladas en este tipo de movimientos su figura así que amigos ya saben coleccionan las claves que valen la pena y coleccionarlos así que va está difícil coleccionarlas todas pero tan siquiera lo más importante que yo tenga la maíz poniendo en la vitrina así amigos les recomiendo esta figura de son goku de la nueva serie de fugas así que amigos vamos a volver a meter por acá y vamos a darle al siguiente gracias al siguiente que es este verdad así amigos tengo cura que la va que está bien detallada su casa muy bonita igual vamos a ver y cómo se ve esta figura ya afuera de su empaque lo ponemos ahí esta se abrirá de por acá tenemos que abrir se abre y aquí está amigo la figura de black me lo vean qué chulada para que vean que está muy bonita y muy pero la hora le han ido ya vieron en su poquito a decir la cámara nos ayuda a reflejar todo y no nos ayuda a reflejar la cámara la cámara pero si da cuenta en la parte del puñito se ve y en la parte de su cabecita vean ahí está ese aretito verde que lo hace de poner más enojón a esta figura de goku black que detalle brilla un poquito su figura brilla la verdad que brilla un poquito la verdad que vale la pena su cabello brilla en que chulada me voy a esto si vale la pena la puedes poner igual fácilmente separan a ver vamos a ver a claro que es bueno la maestra vamos a parar tantito bueno ahí tenemos sus piecitos ahí está son fácil de parar amigos vean qué chulada y también cuenta con sus cambios amigos que ya se hicieron un poquito revoltoso por aquí ahí están sus cambios de manito tiene para tirar su kamehameha se nos cayó acá va esta estaba por acá igual ya tiene su anillito vean ve órale tiene su anillito también acá hay otra que tiene su anillo o sea que tiene dos cambios de mano por cada por mano izquierda y mano derecha así vale la pena acá todavía tiene su anillo estos son de la mano donde tiene el anillito y estas son de las manos normales de este lado vale la pena y sus cambios de carita aquí está igual con su aretito y vale la pena vean esos ojitos moraditos ahora vale la pena en la colección de las nuevas series de bandai de la superfuga aquí que ya saben ya tenemos nuestras primeras dos figuras amigo al song Goku que saluda ahí de la banda que me den like a mi página no sean chivas y a nuestro amigo song Goku black ahí está amigos ya tenemos estas lindas figuras en otra colección ya saben busquenla porque la verdad valen la pena pero se están cotizando la verdad mucho mucho esperemos que alguien las traiga ya más económicas para que las puedan comprar más tranquilamente amigo y que el bolsillo no sufra mucho para comprar así que amigos ya saben coleccionanla yo soy Ratinillo Go y gracias por este pequeño unboxing que les acabo de traer de estas figuras Fugger Red Goku de Dragon Ball Z ya saben gracias por este video compártelo amigos denle like para que la banda nos siga haciendo y sigamos teniendo más figuras como estas así bonitas destapables para que vean cuáles son sus detalles de ellas así que amigos gracias por este pequeño video denle like compartan ya saben yo soy Ratinillo Go y espero que sigan bien los videos seguimos y vamos a traer más cosas bonitas así que amigos gracias y hasta luego ¡Gracias!